¡Súper! ¡Susper! Me exclamé en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti ¡Arriba! Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti ¡Arriba! Y seguimos, seguimos, seguimos de fiesta Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Buenos años, queridos! Y los hinchas de boca de la noche Y los hinchas de River Y las palmas arriba, las palmas ¡Susper! 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 Mi vida es un infierno, ya lo sé En cuanto diera por hablar contigo Si supieras que esta soledad me hiere Y me acompaña donde voy En esta vida que no es fácil Aguante, jujuy Si ya no está tu amor ¡Arriba, bros! Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo ¡Canta Buenos Aires! ¡Usted! Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado ¡Arriba! Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo ¡Y el grito de las mujeres solteras! ¡Vamos, las palmas, las palmas, de todos arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡El que no hace palmas tiene frío en esta noche! ¡Y las palmas, y las palmas arriba! ¡Las palmas, todos, 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 todos! ¡Tres noches han pasado y ya es lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde, celos, hartos, santos y ando Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste ese fin Y si pudiera oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandas tu recuerdo a perdonarme Y regresas a mí Y si ¡Arriba! Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Bailando, bailando, bailando Y arriba a las palmas, arriba a las palmas Dos, 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 dos Y el grito de los hinchas de boca Y los hinchas de River Recuerdo que me amaba Recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa y olvidarla, me olvidé Aquello que vivimos está en mi corazón Como escribo y yo fiel en mi mejor canción Dice, dice, dice Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Olvidarla me olvidé Por amarla moriré Ay, como tú, mi Dios, inventaste el amor Quiero que me ayudes a sanar mi dolor Porque a los besos dulces de una bella mujer Me acostumbré, señor Y de olvidarla me olvidé Dice, dice Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Olvidarla me olvidé Por amarla moriré Buenos Aires, querido Y seguimos, y seguimos Y las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas de todos Para toda la gente linda que lo está filmando La gente de Jujuy La gente de mi garza, querido Para Santi Silva Y su hermano, ahí va, eh ¡Oh, oh! Amigo Matías ¡Eh! ¡Super! Para mi amigo Melián Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que nos despedimos Que un domingo se llevó el vestido De un amor que parecía eterno ¡Chaco! Han pasado tantos años Y me pregunto si aún viste de blanco Y si el domingo es tu día favorito Y que si se va a olvidar que tu amor ¡Dice! Si pudieras escribirme en una carta Que se ha hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorándome de otros ojos Me estaría cantando esta canción tan triste No verías la tristeza que en mi vida Se alimenta sola porque un día te fuiste Yo sé que en mi vida nunca volverás Yo te lastimé en una carta y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olviden no regresarán ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor! Porque aunque no me olviden no regresarán Y seguimos, 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 seguimos Para la gente del Chaco con mucho cariño Los hinchas de boca Buenas noches gente linda Los aplausos para todos ustedes Sorrido 3 Sorrido Javi 3 Bueno, muchísimas gracias por hacer el aguante Gracias a todos los amigos Bueno, ya nos vamos ¿Será hasta la próxima? No, mentira Bueno, muchísimas gracias por tanto cariño Gracias a todos ustedes por estar A Sol y a toda su barrita Y con mucho cariño a los chicos Ahí van para ellos Para la gente del Chaco La gente de Jujuy también que anda por ahí La gente de Jujuy, un cariño grande Sí, a ver, diga maestro Diga, diga La gente de La Tapa, Departamento Figueroa Casanova también un cariño grande Para toda la gente de Santiago del Estero También seguramente está presente Hay un cariño grande Para el animador aquí Ricardito Belizán de nuestro Santiago del Estero Que es jugador Aguante la gente, familia Morales Y los amigos Karen que está por aquí Marianita también, muchas gracias Bueno, para la gente de Jujuy también un cariño grande Gente de Catamarca De tantos lugares también que andan Muchísimas gracias por estar ahí A toda la gente allá del fondo A todos los changos, gente de Atamiti Bandera Bajada Muchísimas gracias por estar presente Para Rubén y esos changos Ahí de los muchachos El mayor de los éxitos también para ellos Para Mari, Vero y para Guada Las chicas de Espegacini Muchas gracias Siempre haciéndonos el aguante Y muchas gracias a toda la gente de Buenos Aires A todos los amigos que siempre nos siguen Muchísimas gracias de todo corazón Vamos a seguir Seguimos cantando Desde Santiago del Estero Para todo el país Sigue sonando el Súper de Oro Sale la cumbia del Súper mi amor Esto que dice Maldito Cupido De esta manera vamos Maldito Cupido Y salimos con las palmas Arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Con las palmas, con las palmas Y las manos De aquí y para allá De aquí y para allá Todos, todos, todos ¡Eh! ¡Súper! Maldito Cupido Le dispara el corazón La que me rompa ¡Ay! ¡Cupido! ¿Qué es? Criminal Sin piedad Criminal Dispara ¡Dice! Maldito Cupido Le diste justo el blanco sin temor ¡Ay! Ay, Cupido ¡Arriba! Profesional De hacerme mal En coma está Se muere poco a poco, agoniza por amor Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón Se queda mal herido, agoniza por amor Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar Y seguimos, y seguimos Y todos los fiesteros con las palmas arriba Todos los fiesteros con las palmas arriba Cuando todos me griten ¡Ey! ¡Sube! ¡Ey! ¡Sube! ¡Cumbia! 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 Y seguimos con la cumbia Recordando grandes éxitos En el Club Geo de Marco Paz Para los hermanos Morales con mucho cariño ¡Sonido! ¡Javi 3! ¡Javi 3! No es que no me guste ya como mujer Ni que tenga el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel A quien tanto me ha querido también quiero ¡Arriba! ¡El ayer quiero olvidarlo también! ¡Sí! ¡Sí! Todo ha sido una locura Hoy lo comprendo No debes jugar así Con el amor ¡Sonido! No vuelvo a poner las manos En el fuego ¡Sí! ¡Olvídame! ¡Olvídame! ¡Ojo! ¡Olvídame! Y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño ¡Olvídame! 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 Y ya no me busques más Porque no vuelvo Seguimos de joda Hay solteros en la noche Todos los solteros con las manos arriba Todos los solteros con las manos arriba Seguimos de joda Seguimos de fiesta ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! Para Mirti, la soñadora Cris y Mandy Amigos de corazón Sonido 3 Para el amigo Javier Aguante Arriba sus corazones todos Y C Si yo Si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien A un mundo lleno de luz Donde pueda cuidarte Y un poquito enamorarte Te enseñaría el amor Estando a tiempo llevando Aquí mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha dejado Tan dentro del alma Que no daría el amor Con estas ganas de amar Que me desgarras ¡Dice! Simulas que jamás volverá a enamorarte Como dicen Como dicen ¡Arriba todos! Yo quedaría Ustedes Debo pagar Debo pagar el precio de su hermana ¡Arriba! Como si fuera yo Y me castigas sin dar razón Con la palma Y como un tonto yo Seco sus lágrimas Sientes lágrimas Y lágrimas Y lágrimas Sientes lágrimas Yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú Desbastarías Este infierno Con tus besos Pensé caminando Pero está junto a mí No me dejes morir Dice Yo quedaría La vida por ti Y yo que sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Quien daño te canso Que injusta eres Mi amor Y el grito de las mujeres De esa noche Que se escuche Las palmas Bien arriba Bien arriba Las palmitas Las palmitas Dos 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 Arriba los piaceros De la noche Un viaje De Santiago del Estero Para todo el país ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! Me despertó el aire frío De aquella mañana Sin sospechar Que a mi lado Yo ya no estaba Sin despedirte de mí Te habías marchado Todo me hace pensar Que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto Sentado en la cama Ladribas por mi mejilla Te mojaban la almohada Todo me hace pensar Que de mí te has cansado Creo que ya no querías estar Y ahora usted dice ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¡Arriba! ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Dice ¡Ay! ¿Cómo le explico mi corazón? Que llamas con otro amor Que he elegido ya Tu camino Para vivir ¿Con qué? Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿A dónde estás? Que me engañabas con otro amor Que he elegido ya Tu camino Para vivir Con otro hombre Y seguimos Con la cumbia Y las palmas De todo bien arriba Bien arriba Estás escuchando Para todos los piaceros de la noche Y los hinchos de arriba Con las palmas Y los hinchos de arriba Con las palmas Arriba Bien arriba Bien arriba Y los hinchos de arriba Y los hinchos de arriba Palmas 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 Y C Hoy Cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperaran Al final del andén Fue El primer beso que yo te di Fue tan lindo tenerte en mis brazos Acariciarte Eres tan bella, tan blanca Y tu cuerpo mujer Me hace estremecer Eres la mujer Que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices Te amo con loca pasión Un juego se adueña De mi corazón Arriba, todo, dice Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Arriba, todos Si tú no vienes Si tú no vienes Te esperaré, yo moriré Arriba Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes, Mariana Si tú no vienes De pena, yo moriré Se va De pena, yo moriré De pena, yo moriré Y los aplausos arriba de todos A ver en la noche Nos vamos Seguimos Para la familia Morales Con mucho cariño Y para toda la gente En la radio, ¿no? Ahí va Bueno, ¿cuántos amigos en esta noche? Nosotros venimos de una hermosa gira Por allá, por el sur De nuestra querida Argentina Anduvimos por Bariloche Anduvimos por Comayo, Río Negro Anduvimos recorriendo los caminos De Neuquén también Y bueno, estamos acá En Buenos Aires Completando esta hermosa gira Y de acá pasamos Para Chaco, Formosa y Corrientes Así que gracias a todos Por la buena vibra de siempre Gracias por estar presentes Y por hacernos el aguante Vamos a seguir entonces Vamos a seguir Vamos a presentar Lo nuevo del Super de Oro Para la chica de los tatuajes Che Muchas gracias por el aguante No se me ponga celoso, amigo Ahí nomás, tranquilo Para todos los amigos Para las amigas Che, muchas gracias Bueno, para Sandra Con mucho cariño Vamos a presentar Algo del nuevo material Que se llama Paralito de Marcos Paz Desde Santiago del Estero Y para Manuel El Termeño Seguimos Suena lo nuevo del Super de Oro Así Está Pachero ahí, amigo No se haga drama usted De esta manera, vamos Y la palma, la palma, la palma De las palmas arriba Lo nuevo del Super de Oro Ahí va El Super El Super El amor de su vida mujer Para todo Buenos Aires Puede que te digan tus amigas Que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan Que he guardado Todas tus fotografías Que me aferro como un loco En la esperanza Que algún día Te despiertes recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable Que te cuente Que frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona ¡Arriba dice! Y yo Yo era el amor de su vida Yo disfruto en sus caricias Y su primer beso Fue mío y fue mía Y yo Yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo No supe lo que tenía Me acostumbra a la rutina Y la hice llorar Y la hice llorar Ese maldito al día ¡Opa! Y seguimos, seguimos, seguimos Un saludo para nuestro chofer galeano Gracias por tanto, amigo ¡Jesú, Jesú, 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 Jesú Y arriba las palmas, arriba las palmas ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ey! ¡Sú, ey! ¡Arriba Santiago Silva! ¿Qué te anda diciendo que yo soy Solo un mendigo de tu amor Que tú eres tormenta Y yo una hoja seca A la que tú manejas a tu antojo ¿Qué te anda diciendo? Por ahí Soy un pasatiempo para ti Vete a tu medida Que me usas y me olvidas Que tú de mí no estás enamorada ¡Ah! ¡Va! ¡Arriba! Te quiero y punto, basta Eres transparente, mecha e indiferente Y eso da sentido a nuestro amor Basta Te quiero y punto, basta Digan lo que digan Eres solo mía Y yo me muero de amor Estás escuchando Estás escuchando Saludo 3 Saludo 3 Seguimos, 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 seguimos Para la rubia que se lo baila todo Para todos los amigos que lo están filmando con mucho cariño Para la familia Cardoso Aguante Beto y Marco Con mucho cariño Para la mamá de Beto de Kimi Escúchame mamita No quise golpearte No quise golpearte ¡Eso! Los celos me cegaron Y yo perdí el control ¿Qué pensará tu madre De nuestra relación? Ya no llores mamita Yo no soy un golpeador Yo no soy un golpeador ¡Eso! Él le dirá a los niños cuando pregunten mamá Y despierten en las noches Llorando en tu ausencia Y de mí ¿Qué pasará cuando quiera abrazarte? Ya no llores mamita Voy a dejar de tomar Arriba todo dice Perdóname mamita Perdóname mi amor No quise lastimarte Perdóname por favor Perdóname mamita Perdóname mi amor Por lo que tú más quieras No me dejes por favor Y se viene el picaflor Bailando, 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 bailando Para que lo bailes al diadito Javi ¡Ojo! ¡Ovidín! ¿Qué sé? Me gustan las mujeres Me llaman el picaflor No hagas caso morenita Si te dicen lo que soy Me llaman el picaflor Pues yo soy tu jardinero No se celosa mi vida Porque a ti solo yo quiero No se celosa mi vida Porque a ti solo yo quiero Morenita de mi vida Peña de mi corazón No hagas caso morenita Si te dicen lo que soy Vas bailé una guaterdita Cuando llegue la ocasión Pica, pica, picaflor Me llaman el picaflor Para los amigos de Garza Matías Que es un picaflor, señor ¡Ojo! Y se va Y los aplausos para los bailarines de la noche ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, muchísimas gracias por el gran recibimiento Gracias a todos los amigos A la familia Morales A la gente de organización Muchísimas gracias por tanto, ¿no? Gracias a todos ustedes Por la buena vibra, por el aguante ¿Cómo? Ah, bien Bueno, vamos a continuar entonces Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando Para los amigos de Marcos Paz Un cariño grande para todos Ahí están presentes, ¿no? Para grandes amigos de Santiago del Estero Que están presentes también Para Chris, para Mirti Con mucho cariño ¡Seguimos! ¡Seguimos! Vamos a presentar este hermoso, este hermoso tema Lo nuevo que sigue sonando así El celular Una cumbia hermosa para bailar Dice Por un momento, amor Deja ese celular Hablemos tú y yo Hay algo que haga más ¡Arriba! Levanta la mano para arriba, sí Para arriba, sí Para arriba, sube Tú y yo tenemos que charlar, amor Así ya no va más, ya no Es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Así, pendiente de tu sed Y a mí me huele mal y no No puedo vivir En un mar de desconfianza No puedo seguir En la duda que no pasa ¡Ay, no! ¡Ay, no! Siento que de ti Recibo como antes En la boca en mí Ahora falta y tú lo sabes ¡No! ¡Ay, no! Dice Por un momento, amor Deja ese celular Hablemos tú y yo Hay algo que haga mal Por un momento, amor Deja ese celular Seguro estoy que no Así ya no va más Levanta la mano para arriba, sí Para arriba, sí Para arriba, sube Para arriba, sube Y cadera, cadera, cadera Cadera, cadera ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! ¡Y nos vamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia, muchísimas gracias! ¡Cumbia, santiagueña! ¡Vamos! Cansado estoy De verte todo el día Así pendiente de tu sed Y a mí Me huele mal y no No puedo vivir En un mar de desconfianza No puedo seguir En la duda que no pasa Ay, no Ay, no Siento que de ti Lo recibo como antes El amor que di Ahora falta y tú lo sabes No Ay, no Por un momento Dejarse el celular Hablemos tú y yo Hay algo que anda mal Por un momento, amor Dejarse el celular Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Así ya no Vas más Muchísimas gracias a todos Será hasta la próxima Todos los amigos de Buenos Aires Muchísimas gracias A los hermanos Morales con mucho cariño Y nos vamos Buenos Aires, querido ¡Chau! ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Chau! Los aplausos Los aplausos Los aplausos Para el Súper de Oro Se va al Súper Le pedimos una más Bien fuertes los aplausos Muy pocos aplausos Bien fuertes los aplausos Para el Súper de Oro Que sigan los éxitos Huguito Felicitaciones Huguito Ruiz Gran acordeonista Creador de un estilo único Renovados los aplausos Último temita musical Del Súper de Oro En la parte final Final De su show Emma querido Mucha suerte Ahí estamos Sí señor Renovados los aplausos Parte final 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 Del show Del Súper de Oro Bueno muchísimas gracias A todos ustedes Gracias por el aguante Agradecido a Dios Por protegernos siempre Y recorriendo el país Alegrando corazones Gracias a todos Nos despedimos con este gran éxito Que dice así De esta manera Vamos Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digan Todos somos culpables No quiero ir sin decirte Que no me quieres más Si la vida Si la vida Te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo Nada más De todo Buenos Aires A bailar A bailar Seguimos, seguimos, seguimos De fiesta Seguimos de fiesta Saltando, saltando, saltando Súper Súper Saltando, saltando, saltando Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero ir sin decirte Que no me quieres más Si la vida Te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo Nada más El amor Y la felicidad De cuando llegas se van De cuando llegas se van El amor Y la felicidad En cuando llegas se van En cuando llegas se van Arriba El amor Y la felicidad En cuanto llegas se van, en cuanto llegas se van El amor y la felicidad En cuanto llegas se van, en cuanto llegas se van Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Te he prometido amor Muchísimas gracias Gracias, hasta siempre Gracias a la familia Morales Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has herido Y yo te en supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otro al altar ¿Qué dice? Nos vamos Lloras, lloras por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querer Arriba No podrás Ser feliz Con ningún otro Tú eres conmigo Que no existen Muchas gracias Sí, el amor Sí, el amor Muchísimas gracias A todos Gracias Será para siempre Ahora sí, aplauso